Andes, portavoz de la información de la Nación Ecuatoriana. Con traje y corbata salieron este domingo los 23 seleccionados de Ecuador para posar ante la prensa gráfica para la ya tradicional foto oficial. Periodistas, fotógrafos y camarógrafos coparon la entrada principal del cuartel de la selección, para una última postal en su país antes de enfrentar el grupo E del Mundial. El estratega colombiano Reinaldo Ruedi y compañía se medirán ante Suiza, Honduras y Francia el 15, 20 y 25 de junio próximos, en ese orden. Muy importante y bueno, creo que ese es el compromiso, el propósito, la ilusión de hacer un lindo torneo. Están todos los jugadores con esa mística nacionalista, con ese carácter que tiene Ecuador. Desde la mañana se congregaron también estudiantes de colegios municipales y niños del Patronato San José, quienes llegaron con la ilusión de solicitar un autógrafo o una foto con sus ídolos deportivos. Asimismo, asistió el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, para respaldar al equipo de todos.